Japón y Estados Unidos acordaron trabajar conjuntamente con los países de la región a fin de abordar las tensiones de la península de Corea. Ahora Estados Unidos seguirá trabajando estrechamente con Japón, nuestros aliados en toda la región y China, para llevar presión económica y diplomática hasta que Corea del Norte abandone sus programas de misiles nucleares y balísticos. Todas las opciones están sobre la mesa. A su vez, ambas naciones lanzaron el Diálogo Económico Estados Unidos-Japón, el cual actuará como medio para profundizar la cooperación económica bilateral por medio de un foro en curso. Dicho foro abarca estándares de comercio e inversión, cooperación en el desarrollo económico global, infraestructura y energía y creación de empleos. Las conversaciones de alto nivel fueron las primeras en su tipo, ya que Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, se retiró del Acuerdo de Libre Comercio Multilateral de la Asociación Transpacífica, TPP, que habría visto a Japón y a Estados Unidos como las dos economías más grandes involucradas. El TPP es una cosa del pasado para Estados Unidos de América. El gobierno de Trump ha tomado una decisión y ha tomado medidas para retirarse formalmente de la Asociación Transpacífica, y esa será nuestra política en el futuro. Hoy en día, dado los hechos de evidencia, Estados Unidos de América está decidido a llegar a nuestros socios en el Pacífico Asiático y en todo el mundo para explorar las posibilidades de expandir las oportunidades económicas, incluyendo el comercio, sobre una base bilateral. En un contexto de déficit comercial y preocupaciones monetarias de Estados Unidos, las conversaciones celebradas el martes tuvieron el propósito de mejorar los lazos entre ambos países, en lugar de resaltar las diferencias. Con información de la Oficina en Tokio, Japón, Noticias Shin Hwa. Gracias por ver el video.